¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión les quiero mostrar estos 5 autos que creo yo han inspirado mucho pues todo el canal y toda la restauración de mi proyecto. Si bien para los que son seguidores saben que todavía falta mucho, no está pintado, no tiene rines y pues falta mucha mecánica por hacer, ahí la llevamos y estos proyectos han sido los que han inspirado en gran parte que yo esté en esto, que yo esté restaurando el Golf y haciendo todos estos tutoriales y se los quiero compartir para platicar un poco también, que los conozcan ustedes y puedan sacar alguna idea y pues ahí me dejen su opinión por si les gustan o por si creen que no están tan padres como yo. Es muy difícil calificar un auto y decir que es el mejor del mundo o el peor o en una categoría incluso, creo que es muy difícil porque depende de la percepción de la persona y de pues los gustos de cada quien. Sin embargo, creo que estos autos son increíbles. Me gustó mucho que hubiera tanta respuesta del vídeo que hice mostrando sus autos de ustedes, mis seguidores de Instagram y aquí en YouTube. Próximamente haré otro vídeo, no se preocupen, para que salga tu auto. Ahora bueno, espero que este vídeo te sea entretenido y sin más, pues vamos a comenzar con los autos. Vamos a comenzar con este Golf de la cuenta de Instagram, Daniloski. Y este Golf, bueno, fue de los primeros que conocí cuando empecé, cuando creé la cuenta de Instagram del canal y empecé a seguir a varias personas. Este fue de los primeros y me gustó demasiado su estética. Este Golf, me acuerdo que yo lo veía y me gustaba todo, que las molduras y las manijas de las puertas estén al color de la carrocería. Los Leafs no tanto, por ejemplo, ahí yo los dejaría en color negro, el color del plástico al que van, texturizados. Me gustaría tener un Golf en ese color, sin embargo no es el que yo utilizaría y no es de mis favoritos. Se ve muy bien, pero no es de lo que más me gusta. Ese volante también lo he visto en otros autos y se ve muy bien. La combinación de los rines también. La valla del motor muy limpia. En fin, este carro creo que es una muy buena fuente o fue muy buena fuente de inspiración para mí cuando empecé. Ahora continuamos con otro Golf. La cuenta es Cooper MK1. Recuerden que dejo el enlace a las cuentas de Instagram en la descripción. Este Golf lo conocí justo después del anterior y lo que más me gustó fue el tamaño de rin y de llantas que utiliza. Creo que los rines negros en combinación con todo el carro negro se ven muy bien. Sé que hay personas, muchas personas que piensan que los rines negros no lucen. A mí me gustan, me gustan mucho cómo se ve. Y siento que tener un Golf de un color oscuro se ve mejor con las molduras texturizadas y las manijas, el alerón, los laterales. Creo que hace un contraste muy interesante con los frenos también, con los calipers, los big brakes. Esta cuenta tiene fotos muy buenas. Son fotos de mis favoritas. Y bueno, el carro luce demasiado. Ahora seguimos con este cabrio de Chrome Wolf 87. Esta es la cuenta de Instagram. Aquí hay varias cosas a resaltar. ¿Qué es lo que más me gusta de este cabrio? El trabajo que se le ha invertido porque es un carro que en verdad tiene cada detalle restaurado. Todas las piezas son originales. Pues hace un gran cambio y me motiva sobre todo a cuidar los detalles. Creo que la estética puede mejorar mucho por simples detalles. El color no es de mis favoritos. Sí me gusta el cabrio, pero este color café, bueno, no me llama tanto. Sin embargo, el trabajo de pintura también es increíble. En la suspensión de aire, el cuidado del interior con todos los detalles y los accesorios como de madera. Todo es OEM y está increíble. Habla de una gran dedicación y amor a los autos, lo cual pues también inspira. Soy muy fan de ver cómo está avanzando cada vez más y cómo mejora todavía más cosas de su auto. Así que pues si quieren pueden ir a su cuenta y seguirlo porque no se van a arrepentir si les gustan los MK3 y sobre todo el cabrio. Ahora continuamos con el Golf GTI de Dimitri MK3. Este Golf tiene un excelente trabajo de pintura y de interiores y de mecánica y de todo en general. De este carro, lo que más me ha inspirado es el cuidado en los detalles, pero no tanto estéticos sino funcionales. Como por ejemplo iluminar la guantera con una luz LED o las lupas que tiene en los faros. Igual he visto fotos de su interior con su clúster, su switch de luces. El interior está impecable y por eso yo he hecho varios videos a lo mejor básicos, pero creo que son detalles que mejoran mucho la estética como en este caso. Aparte me gusta que los rines sean de la época. Todo de este auto me parece fascinante. Creo que se ve increíble. Este es de mis más grandes inspiraciones para seguir en esto de las restauraciones y seguir cada vez más y mejor con el Golf. Metiéndole más, aprendiendo para poder hacer mejor las cosas, para hacer mejores videos. Y en general, bueno, creo que es una muy buena inspiración. Ya sabes, está el enlace por si quieres ir a su cuenta. Y por último, traigo este Jetta de Jerome. Creo que así se pronuncia. Una disculpa si no es así. Este es un Jetta VR6 me parece. Que tiene la mejor pintura de todos. Me encanta este color. No sé bien si sea Nardo Grey. Me gusta demasiado cómo se ve, cómo le queda. De este Jetta, lo que más me gusta es el color de la pintura y el cuidado que tiene. Como ven también, tiene todo al color de la carrocería. Hasta los slips. Y en este carro sí me gusta cómo se ve todo completo. Y los rines. Que bueno, les mostré fotos con rines diferentes. Pero es para que vean más o menos el cambio. Creo que se ve increíble. Me gustaría mucho tener el Golf a este nivel. Creo que son muy buenos autos. Todos los que les mostré aquí. Espero que les haya gustado mi selección. Se las comparto para que ustedes ahí opinen. Y pues si quieren ya pueden ir a seguir estas cuentas. Y listo amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado. Espero te haya entretenido. Y también quiero saber tu opinión acerca de los autos que mostré. Estos videos los hago para platicar, conocernos un poco más, que me digan sus opiniones. Y pues también para que vean más o menos qué ideas tengo para el Golf. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Como ven ya estamos aquí en el Golf. Ya estamos preparando los siguientes videos. Así que estén atentos. Y sin más que decirte, yo como siempre me despido. Nos vemos en el siguiente video.